Son rebeldes, inteligentes y no tienen espacios culturales propios. Se llaman adolescentes. En 2012, el Festival Papirolas diseñó para ellos varios talleres sobre biodiversidad, conservación, energía y tecnología, y los púberes hacen suya la fiesta. Lo que es la naturaleza, el caso está lo del Bosque de la Primavera hace poco, así que está muy bien de que se enfoquen en el ambiente. Para que sean destrezas, sepan hacer cosas manuales y vean la cultura que tenemos. Para que desarrollen actividades que les puedan servir y no estén en el vandalismo, la drogadicción y cosas como eso. Papirolas para adolescentes fue diseñado en grupos de los 13 a los 18 años de edad. Papirolas para adolescentes fue diseñada en grupo de edad. Peña non 100. Horrante. Por tanto, puede optimizar las點торов. P эsip. ¡Gracias!